Lectura del libro de los números El Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Entonces, ustedes les dirán que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca a la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Santo Evangelio según San Lucas María, por su parte, conservaba todas estas cosas en el corazón, pensando qué significaba. Los pastores se volvieron dando gloria y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. Ocho días después, cuando llegó el momento de circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, que era el nombre que le había dado el ángel antes de su concepción. ¿Qué es el nombre de Jesús? ¿Qué es el nombre de Jesús?